Visual Simulator es uno de los juegos más populares de Roblox, del cual hoy enseñaremos varios de los nuevos códigos, responderemos a vuestras preguntas y cumpliremos varios de nuestros retos. Antes de empezar, da a la campanita después de suscribirte. Un like nos ayudará a que sigamos haciendo este trabajo. Bueno chicos, bienvenidos un día más a Visual Simulator. Estamos presenciando la penúltima misión del Panda. ¿En qué consiste? Pues básicamente deberemos derrotar a 500 hormigas de fuego y 250 hormigas voladoras. Con esto, obtendremos la última misión para obtener la Star Trek que nos dará el oso Panda. Para ello deberemos tener muchos pases de hormiga, con lo cual deberemos activar la máquina dispensadora cada dos horas. Entre los códigos que podemos obtener en esta edición es Gravity Cat Fan, del cual nos dará 3 Moon Charm, 10 piñas, un aumento de reloj, nos transformaremos al oso marrón, tendremos un turbo de la calabaza y 5000 puntos de miel. Y por sorpresa, nos han aparecido dos códigos más que podemos utilizar. Entre ellos, YTFM Moons, del cual nos dará 3 Moon Charm, 10 Strawberry, un aumento de reloj, Hashtag, la ficha de la Music, que sería como el tema de la Focus, un Baby Love y un turbo en la zona del vino. Y por último, el código Eliadelli, del cual nos dará una Royal Jelly, 10 Pipas, un reloj, un bus rojo de por 10, Hashtag, Focus por 10, que esto va bastante bien, y un turbo de por 5 en la zona de los tréboles. Una de las curiosidades más importantes que podemos hacer en el juego es poder transformar las abejas legendarias o normales en Gifted Pea. ¿Cómo se hace eso? Pues básicamente tendremos que fijarnos en las frutas que estamos dando a cada una de nuestras abejas. ¿Por qué? Porque si damos fruta que le gustan a las abejas, tenemos una posibilidad entre 12.000 de que se conviertan en Gifted Pea. ¿Cómo se averigua qué tipo de abeja le gusta a tal fruta? Pues hoy os vamos a enseñar una tabla con todo ordenado para que también lo podáis conseguir. Una de las comidas para abejas más habituales es el Sunflower Seed o la Pipa. Con esta podremos transformar a Gifted Pea cualquier abeja que sea básica, una Bomber Bean, una Looker, una Demo, una Commander o una legendaria como la Ninja Bean. Para conseguir la Pipa la podemos conseguir en la zona de los girasoles, vía códigos como os vamos enseñando en cada una de las guías o a través de las plantas que logremos derribar. Otra de las comidas habituales es la Fresa. Si vamos alimentando a estas abejas, las podremos convertir a Gifted Bee. Entre ellas son la Rascal, la Rat, la Rich, la Ridley Bee, la Baby Bee o la Shee Bee que es también legendaria. Para obtenerlas, debemos derrotar a las Ladybugs o a los Escorpiones, también farmeando en la zona de las fresas o en la zona del Cactus. Cerca del Cañón Rojo, en la Tienda Roja la podremos obtener mediante el Dispensador. Si hacemos el reto de la Hormiga, también podremos obtener de vez en cuando fresas, por vía códigos y derribando plantas. Con la Piña podremos convertir a Gifted Bee, la Hasty Bee, la Brave Bee, la Honey Bee, la Exhausted Bee, la Shocked, la Fire y las legendarias Demon y Lion Bee. Para obtenerlas, deberemos derrotar a los Mantis, los Escorpiones y las Arañas. Las podemos conseguir farmeando en la zona de la Piña, a través de códigos y completando el reto de la Hormiga. Y por último, sería con la Blueberry, de la cual podremos transformar a Gifted Bee, la Bubble, la Cool, la Bubble, la Frosty Bee, la Buko Bee y las legendarias Diamond y Music Bee. Para obtenerla, deberemos derrotar varias veces las Rhinoviters o las Mantis, farmeando en la zona de las Flores Azules, en la zona del Bambú, en el Cactus y en la zona de los Pinos. También podremos encontrar en la Tienda Azul un Dispensador en la Planta de Arriba de Blueberries. De vez en cuando las podremos obtener en el reto de la Hormiga y a través de los códigos que vayan saliendo. Y chicos, tengo que admitir que fue bastante, bastante duro hacer este reto, porque son 4.559 millones de puntos que teníamos que reventar para conseguir el reto de obtener el Hype Slot número 43. Es una pasada y la verdad, que miedo me da en saber cuál es el precio del siguiente. Aquí tenemos 4.554 millones y más y medio y... ¡Comprado! No lo quiero ni ver. ¿Cuánto? 9.296.140.310 para el Hype número 44. Aquí necesitamos más de 2.000 likes para cumplir este reto, porque nos llevará unos cuantos días. Hay que decir que tenemos unas mejoras considerables, hemos hecho muchas medallas luna, con lo cual nuestra mochila cada vez se va aumentando un montón. Y aprovechando esto con el tema de los boosts, pues irá más y más, cada vez más rápido. Así que es verdad que la abeja oso nos ha ayudado un montón, pero también con la técnica de utilizar el reloj, utilizar las fichas focus, el corazón y todo, pues lo podemos conseguir. Y ahí tenemos la Baby Bee conseguida de oso del túnel. Ahí estaría la abeja número 43. ¡Perfecto! 2.000 likes para la abeja número 44 de más de 9.000 millones de puntos de miel. Así que está en vuestros manos. Y bueno chicos, nos encontramos en el reto de la hormiga, del cual ya estamos a punto de completar una de las últimas misiones, concretamente Ultimate and Anishination 4. Tenemos que derrotar 500 hormigas de fuego, 250 hormigas voladoras, 200 Ladybugs que hemos hecho, 200 Renovitas que son los escarabajos azules y un solo King Beetle. Hay que decir que hemos tardado un poco porque necesitamos completar el tema de las albases, necesitamos tener un montón. Ahora las podemos obtener de forma totalmente gratuita cada dos horas a través del dispensador que podremos encontrar en esa zona. Otra forma de obtener albases es a través del mismo oso panda, completando las misiones del oso panda, para que nos dé una o varias dependiendo de la misión que sea. Pero en principio podemos obtener una cada dos horas. Hay que recordar que para tener una medalla suprema, después de la Diamond, deberemos hacer 150 puntos de puntuación para obtener esa medalla y con lo cual tener esas mejoras en nuestra mochila, habilidades, recolección de polen, etc. Para ello deberemos subir mucho, mucho de nivel nuestras abejas e intentar durar lo máximo posible en este reto. Vale, una vez lo tengamos, vamos al cañón rojo, pero primero vamos a la Vicious que ha aparecido hace nada y que aunque la tocáramos un par de veces ya nos valdría. Con lo cual podremos ir directamente al oso panda. Ahí tenemos la misión completa. Y la próxima será, hemos recibido 25 millones de puntos, 8 Royal Genies y 14 Tickets y un Lampas. Y ahora sí que sí, deberíamos hacer la última misión para conseguir la Star Trek valorada en 1000 Tickets. Mira, tenemos que desrotar 1000 hormigas normales, 500 Army Ants, las militares, 100 hormigas gigantes, 3 King Beetles y un Tunnel VR. Bueno, es asequible. Yo pienso que en unos días la podremos completar y podremos transformar una abeja de nuestro panel en Gifted Bee. Vamos a saludar al amigo Daniel Alastre, ya que también nos recomendó el tema de dar comida a las abejas para que se transformen de abejas normales, épicas o legendarias a Gifted Bee. Y con este comentario sí que nos hace verificar que esa técnica sí que funciona. De cual nos dice el amigo, Will descubrió un truco para tener Gifted Bees. Necesitas recolectar mucha fruta para subirle el nivel a una abeja. Si la fruta le gusta a la abeja, se puede convertir en Gifted Bee, pero hay pocas probabilidades. Entonces, puedes probar con una Rion Bee y luego una Music, o subirle el nivel al mismo tiempo de abeja con la probabilidad de que una se convierta en Gifted. A mí me salió una Diamond Gifted y una Music, con lo cual esa técnica funcionaría y lo que hemos descrito antes funcionaría para hacerlo al igual que el amigo Daniel. Desde aquí te mando un saludo. Otro comentario destacado que nos hiciera el amigo Axel de Crack, que desde aquí le mandamos un saludo, es la idea de que en Bee Swarm se debería poder donar Honey. Y yo realmente pienso que estaría bastante bien, sobre todo para la gente que empieza, o si queremos avanzar el juego hiper rápido para enseñar cualquier cosa. Al igual que en otros juegos, como por ejemplo Pet Simulator o Egg Farm Simulator, hay la modalidad de donar o hacer trade. Con lo cual sería una idea bastante buena, aunque sí que es verdad que según el creador del juego habría problemas con el tema del funcionamiento del juego. Pero bueno, esa sería una idea bastante buena, el poder donar puntos para nuestros amigos que no vayan tan avanzados o simplemente que lo necesiten para comprar mejor equipamiento. No sé qué opinión tenéis de vosotros, pero yo pienso que es una muy buena idea. Desde aquí Axel, te mando un saludo. Recordad que podéis uniros a mi perfil de Roblox para poder participar en las partidas y entrar en los directos, así que si le damos a seguir, automáticamente aparecerá esta pestaña verde de unirse al juego. Pero hay veces que en según qué juegos los servidores son pequeños, así que no os preocupéis y es por eso que tenemos el Discord para avisar en qué juego estamos. Para unirse a nuestro grupo de Discord y estar en contacto más frecuentemente conmigo, puedes darle a nuestro canal de YouTube en la pestaña de más información y aquí encontrarás el enlace directo. O si no, desde el banner principal, justamente a la derecha, podremos encontrar el enlace directamente hacia el Discord. Le damos y automáticamente, cuando aceptes la invitación, ya seremos amigos. En este mismo banner podrás encontrar mi perfil de Roblox y nuestro canal de directos, Google86. Emitimos cada día de 10 a 11 de la noche en España, 3 a 5 de la tarde en México, Colombia, Perú, 4 a 6 de la tarde en Venezuela y 5 a 7 de la tarde en Argentina, Chile... Si tenéis dudas de la hora de España, poned en Google Hora España y os saldrá la hora exacta de la cual es en este país. Si quieres estar a la última en Visual Simulator y más juegos de Roblox, dale a la campanita después de suscribirte. Un like nos ayudará a que sigamos haciendo este trabajo. Muchas gracias. Gracias.